hola amigos de youtube hoy vamos a jugar con suscribe esta vez si que me va a salir bien el video porque siempre pero siempre que me arruinan los videos y no se suscriban chicos es que es que nadie me deja hacer un video un miserable video después yo me voy a ir haciendo famoso pero nunca lo voy a lograr yo podría explicarlo siempre con el modo de quiero ver el sonido me quiero comprar el vamos a ver uso celular porque me va bien aunque me va un poco tan buenas las canciones ok voy a poner esto what ok ok creo que no acá en argentina está lloviendo sé que van a que en los comentarios van a poner el minuto acá este y van a decir nadie te preguntó esto me recuerda esto me recuerda expurgatio esto es literalmente expurgatio no me pregunten cuántas cuántas fallas tengo o cierro o cierro el canal en verdad no les va a intentar no les va a importar mi servicio intentar no es que no se explicarlo cuando estoy cuando siento frío hoy no te quiere sé que no le dieron se la pin una no le dieron no me lo digo que si no te voy a dejar te voy a dejar que no no le dieron 17 fallas ¡Ay, no! ¡No! Me asustó Pensé que no seguía ¿Vamos? ¿No? Sí Uf, pero ¿De la que me salvé? ¿De la que me salvé? Bueno, no salvé de nada Solo cuatro puntos Yo quiero la mis... El... Pero yo quiero El DJ Tricky Ok, creo que voy a Tener que hacer muchos PVP Este no es Y claramente ¿Dónde está? ¿Dónde está? No mames, se fue Qué mal amigo A la mierda Alto amigo Oh, hola Cajoxi Ok, no No me gusta Map Ok, esto era un video para jugar No para hacer cualquier cosa No No Quiero Quiero Acabaron ¿Dónde está? Acá Ok Ok Sigamos ¡Gracias! 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 ¡Nadie me quiere! Es que siempre... ¡Oh! ¡Nuevo puntaje! ¡Qué bien! ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! Ok... ¡Vamos a...! ¡Por tu amigo...! ¡Vingo! ¡No! ¡Vingo! ¿Qué? ¿Qué? A ver... Este es el lugar de Little Man... Creo... Ok... Ok... Voy a jugar... Ok... Si escuchan ruido... De alguien... No le hagan caso a ese ruido... Ok... 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 ¿Cuándo empieza esto? ¿Cuándo empieza esto? Ok... Ok... ¡Vamos a... Ok... 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 Yo quiero tener... El... 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 ¿Cómo que es... ¿En serio? El... 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 El combo... El... 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 Me da miedo... Es que me da miedo... El... 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 No sé, qué sé, sí. ¿Ese es abocado? ¿Dónde la sacó? Seguro que no está en venta. Siempre, siempre hay que... Algo que está buen árbol. Vale mucho. Está... Que todavía no... Que... No sé. Que no está en venta. Que no sé. ¡Oye! ¡El miedo, el grito! Bueno. Chicos, se nos alargó el tiempo. Así que, bueno. ¡Chao! ¡Chao, chao, chao! ¡Adiós! ¡Adiós!